Hola mis amores, ¿cómo están? Muy bienvenidas de nuevo a mi canal y como les prometí hice la historia de cuando me caí encima del espejo pues el día de hoy vengo a contarles historias, así que espero que les guste no se olviden de suscribirse, darle like a este video y también compartirlo si creen que es de su agrado así que vamos a comenzar ok, so, como saben, la mayoría de mis historias me pasan cuando ya estaba más pequeña o sea que ahora no, me han pasado muchas, así que esta historia me sucedió como a los 9, entre los 9 y 10 años siempre son las cosas que me sucedieron a mi bueno, este día, saben que cuando uno está creciendo o cuando está empezando a desarrollar pues uno le da como deseo de hacer cosas, no sé y a mi ese día se me ocurrió, porque a mi se me ocurrieron tantas cosas llevarme mi espejo al baño ese día yo me iba a rasurar, a destilarme yo nunca, nunca había hecho eso en mi vida y me llevé el espejo al baño bueno, también me llevé un radio, chicas un radio me llevé yo para el baño me llevé un radio, me llevé una extensión larguísima yo no sé de cuánto pie me llevé el espejo y me lo llevé para el baño mi mamá me vio con el espejo y me dice ¿y para tú vas con ese espejo, muchacha? te vas a rebalar, te vas a caer arriba del espejo y otra vez, chicas lo mismo que me dijo mi mamá lo mismo me pasó bueno, me llevo yo mi espejito para el baño me llevo el radio y voy al baño lo pongo, no sé cómo la bañera está aquí y entonces nadie entiende mis explicaciones porque la verdad yo no sé pero para darle un ejemplo, una idea la bañera está aquí ok, el final de la bañera está aquí y la pared está como para allá entonces como que yo lo puse de ay, ay, ay como que para que no para que no se cayera lo puse como de la pared para el baño así como así como declinado yo no sé y entonces para que supuestamente no se cayera me entro yo a mi bañera me estoy bañando me rasuro era de que para verme para yo verme para verme así cuando me estaba rasudando de que para no cortarme ni nada ya sé yo soy una loca y entonces yo me estaba mirando conecté mis radios empecé a escuchar música me puse como loca y entonces ya cuando yo iba saliendo del baño que creen chicas yo me me rebalé porque yo tenía los pies mojados me rebalé encima del espejo y les voy a dejar una foto de más o menos cómo era el espejo que yo llevé al baño que era un espejo de lo largo ay dios mío yo me caí encima del espejo y ustedes saben que eso es vidrio ok y se me clavaron todo el granito eso del espejo adentro se me metieron para adentro yo estaba llorando como loca mi mamá me escuchó gritando y me dijo que que pasó que pasó y dije oh my god me caí arriba del espejo yo te lo dije yo te lo dije lo que pasa es que tú eres muy cabezadora tú no haces caso ya está acá el otro tú eres muy cabezuda por eso que te pasa la cosa ven 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 entonces ella me tiró arriba de la cama y me me empezó a sacar los vídeos y yo estaba completamente desnuda chicas o sea si me habían tenido que llamar la ambulancia yo me había dado no porque obviamente había salido del baño y yo tenía un dolor yo no podía ni pararme porque cuando yo me paraba como caminando yo sentía los vidritos y era súper incómodo como que me picaba y yo estaba sangrando sangrando voy voy a ver si encuentro fotos o no sé porque yo creo que si me tiré fotos no me acuerdo si yo tenía un iphone yo creo que si tenía un iphone y tal vez están guardadas en mi iCloud así que si tengo las fotos se las dejo aquí como somos entre mujeres no importa nada así que si no la tengo me excusen pero si la tengo se las voy a presentar y bueno pues si esta fue mi historia fue súper corta pero desde esta desde esta pese yo le hago muchísimo caso mi mamá nunca le desobedezco si quieren escuchar otra historia de cuando me partí la quija vean chicas me partí la quija completamente también me cosieron la oreja porque si bueno es muy lejos para que lo puedan notar pero la oreja mía se me abrió también cuando estaba pequeña yo era súper traviesa cuando estaba pequeña así que si quieren escuchar esta historia me la dejan saber en los comentarios y se las hago a mi me gusta hacerle cosas que ustedes quieran ver no yo venir de la nada y tirar un video me gusta hacerle cosas que a ustedes les gustaría ver así que me la dejan saber en los comentarios y sin más nada que decir chicas vamos a finalizar este video nos vemos en un próximo no se olviden a darle like suscribirse y compartirlo chao